La primera semana ya estás integrado. Sí, así mismo es. No pude estar el 23, pero estamos aquí dos días después. Y nada, ready, ready para tener una temporada saludable si con Dios primero. Terminó la temporada pasada precisamente con algunas situaciones de salud, el físico, pero es lo que mejor se ve ahora, es lo que has estado haciendo para eso. Sí, trabajando, trabajando muchísimo, ya que el año pasado, como mencionó, tuve un pequeño percance ahí con la espalda, pero ya este año estamos saludables, gracias a Dios, y la temporada muerta lo que me la pasé fue trabajando mucho. Cada año tiene cosas diferentes, cada temporada tiene expectativas y metas distintas. ¿Cuáles son las de este año? Lo primero está saludable, lo segundo es llevar al equipo a lo más lejos que se pueda, que todo el mundo sabe que es la final y esas son las metas mías y como te dije anteriormente está saludable y sé que con el equipo que han puesto en el terreno, la parte administrativa y todo eso, han hecho un terreno de trabajo y yo sé que vamos a estar bien. Sentirse valorado, como en el caso de Lebre García, por la franquicia, recibe un contrato en su primera oportunidad de agencia libre para quedarse, el significado que tiene para ti. Sí, así mismo es, bueno, tú sabes que esta es mi segunda casa después de mi edad de mi mamá y siempre yo tenía en mi mente que era aquí, esta es mi casa, yo sé que desde el día uno ellos me han apoyado y son cosas que se valoran, tú sabes, más que esto es una familia que todo el mundo, todo el que ha jugado para este equipo sabe que esto es una familia que sí se preocupa por el pelotero. Finalmente, Lebre, pensando en la competencia del 24, 25, unos 20 días desde hoy para ponerse en la mejor condición de béisbol posible, junto a Kelvin, junto a Hansel, que está aquí de temprano, yo creo que muchas piezas que pueden ayudar, ver todo esto, ¿qué te hace pensar? Porque ya hablaste de una final, pero siento que ustedes hablan cosas ahí que uno no escucha. Sí, así mismo, la meta, como te dije, está saludable, tratar de ayudarnos el uno al otro y yo creo que, como te dije, si todo el grupo que, como mencionaste, de Gutiérrez, Hansel, Brutia, estamos aquí y un sin número de muchachos más que están en el primer día, se mantiene saludable el equipo, va a estar bien, la meta es seguir ayudando uno al otro para todo el mundo que está junto en terreno de juego. Atrago, adelante, ¿dónde te gustaría jugar? No, yo se lo dejo al hombre, tú sabes que yo, donde él me necesite, como yo le dije desde que llegué, él me hizo la misma pregunta el año pasado, yo dije, no, tú, no, tú me necesites, yo voy a estar, no importa que sea atrás, pero manténme en el Aenoa ahí. Yo lo quiero jugar, claro. Contra azul o contra derecho. No, ya, ahora. Uno de los mejores ambidextros de la liga y sobre todo uno de los mejores jugadores de esta franquicia, Leury, mensaje final a la fanaticana que está pendiente de las prácticas. Que estamos fajados, estamos fajados, como pueden ver desde el primer día todos los muchachos, casi el equipo completo. Estamos aquí trabajando durísimo para darle una tremenda temporada.